Cæsar Sanctae Urbis Rome Augustus, noum legatum ad Germania miti, senatorem Publium Quintilium Varum Uno de los elementos más conocidos del equipamiento militar romano es, por supuesto, el escudo. En latín, scutum. Hoy en día casi invariablemente identificado con el escudo legionario rectangular y curvo. Ah, y de color rojo, con rayitos dorados. Pero esta imagen es simplista en extremo. El uso del escudo era intrínseco al estilo romano de lucha, tanto a pie como a caballo. De hecho, la reacción de los soldados sorprendidos sin sus escudos es bien interesante, y parece haber sido instintiva. Como bien nos dejó por escrito Cayo Julio César, os dejo un pequeño párrafo de su obra La Guerra Civil. Dice así. Los demás se agrupan, y aterrorizados por el repentino peligro, envolvieron sus brazos izquierdos en sus capas, desenvainaron sus espadas, y de esta guisa se defendieron de la infantería ligera y la caballería enemigas, confiando en la proximidad de su campamento. Mientras combatían, se retiraron, siendo apoyados por las cohortes apostadas en las murallas y puertas. Y del mismo modo, Tácito escribió que los romanos, despertados por los gritos del combate, se enfrentaron de inmediato a los agresores. Sólo unos pocos llevaban su atuendo militar. La mayoría iban con sus ropas enrolladas alrededor de sus brazos y con las espadas desenvainadas. Aquí vemos la profesionalidad del ejército romano. Incluso cogiéndolos por sorpresa, era un hueso muy duro de roer. Las pruebas prácticas han confirmado que una gruesa capa de lana envuelta alrededor de un brazo es capaz de tener un corte de espada y reducir el traumatismo realizado por objeto contundente, limitándose el daño a algún hematoma que otro. Bueno, a lo mejor el hematoma puede ser bien grande, pero mejor eso que tener un brazo amputado, o colgando por un trozo de carne. La diferencia es significativa. Sin embargo, esta era una medida puramente defensiva, de emergencia, no es que fuera la norma. Un escudo romano usado correctamente podía usarse para mucho más que eso. Con el entrenamiento adecuado podía convertirse en un arma ofensiva muy seria en el combate cuerpo a cuerpo. De hecho, la palabra latina scutum se aplicaba a cualquier tipo de escudo, legionario, auxiliar, plano, curvo, a todos. Sin embargo, los latinos los clasificaban con diversas denominaciones. Para ellos, un escudo plano era un scutum planatum. Curiosamente, el epíteto destinado a los escudos curvos, que tan familiares nos resultan, pues no ha sobrevivido al paso de los siglos. Por ahí se puede leer términos del tipo scutum curvum, scutum curvatum, o scutum arcavatum, pero estas voces no se encuentran en las fuentes literarias que nos ha llegado. Además, algunos tipos específicos de escudo tenían sus propios términos, como clipeus, para el escudo grande y redondo, o pármula, para los escudos redondos, más pequeños. Barro, cuya lengua latina era un catálogo de derivaciones, por cierto, en su mayoría erróneas, de palabras latinas, señaló que la voz scutum proviene de sectura, palabra que significa corte, como secutum, porque los escudos estaban hechos de madera cortada en pequeñas tiras, lo cual es interesante a la luz de la forma en que los escudos legionarios, esa interpretación no de Barro, pero que lo cierto es que su afirmación podría estar determinada por el hecho de que Barro pudiera conocer cómo se fabricaba el escudo romano, y el resto fue una iniciativa intelectual propia que dejó ahí por escrito, o quizás no, o quizás fuera realmente esa la explicación. Es comprensible, aunque no disculpable, que los autores contemporáneos se refieran al escudo curvo haciendo el uso de la palabra scutum, al igual que se refieran a la espada corta como gladius. En realidad hubo diversos tipos de espadas cortas y varios tipos de escudos curvos que no eran precisamente el que se tiene en mente. Son muchos siglos de historia y a lo largo de ese tiempo muchas cabezas pensaron de cómo desarrollar armas ofensivas y defensivas, pero bueno, los historiadores, hay una tendencia natural a ellos que es a simplificar, a poner etiquetas, clasificar, pues ya está. Escudo, scutum, espada, gladius. Y ahí se quedó, pero no es muy acertado. Han surgido algunos estudios sobre el escudo romano y su desarrollo posterior. Por ejemplo, Fibiga en el año 21, Eichberg en el 1987, Nabeffal en el 2008 y Travis en Travis en el 14. Pero aún hoy lo que se desconoce es muchísimo, ya que a menudo se trata de objetos realizados con materias primas de origen orgánico. Por ejemplo, la madera, el mimbre, el lino, el cuero, hasta la pintura, que aunque tenía una parte mineral, otra sí que era orgánica. Había una serie de elementos comunes en todos los escudos romanos. El más obvio era la propia superficie del escudo, que siempre fue de madera. El tablero del escudo a menudo se reforzaba con largueros de madera o barditas metálicas para así aumentar la rigidez. integrado con estos refuerzos se añadió un agarde de mano en la mayoría de los escudos dispuesto horizontalmente a su vez sobre la empuñadura. Se situaba una protuberancia de metal llamada humbo, mientras que el borde del escudo estaba protegido por tiras de metal o cuero sin curtir. La unión no solo sirvió para proteger el escudo de daños por golpes en su borde o por el roce continuado con el suelo, sino que también sirvió para reforzar el tablero del escudo y así ayudar a mantener su integridad incluso cuando éste estaba dañado. Era común que sus superficies poseían motivos pictóricos cuya función no era solo estética, sino mágico-religiosa y además un medio de cohesión e identificación. Por último, comentar que los escudos disponían de elementos para sujetar las correas de suspensión instaladas en sus partes traseras. Según la tradición, durante una tremenda plaga en la jovencísima Roma, los dioses tuvieron a bien en ayudar el enclave por medio de un escudo sobrenatural que descendió del cielo. Un anquile original. Esto es en uno vídeo. Tras este regalo, la plaga dejó de azotar a la ciudad. Eso cuenta. Con posterioridad, el segundo rey de Roma, Numa Pompilio, que vivió entre el siglo octavo y séptimo antes de Cristo, mandó a hacer once copias. Entonces, los romanos dispusieron de doce de Anquilios. Estos pasaron a ser objetos sagrados portados por los sacerdotes salios en sus rituales. En latín, sali. Estos servían a Marte gradibus, el dios Marte. Sin embargo, pese a la mitología, el tipo de escudo más antiguo conocido usado por los romanos y sus vecinos de la península itálica fue el escudo circular, característico de los hoplitas griegos, conocido en griego como oplón o aspis y en latín como clipeus. Dionisio de Alicarnaso, en su obra Ineditum Vaticanum, describió cómo los romanos adoptaron el escudo redondo cuando se enfrentaron a los desatruscos. El aspis estaba hecho de madera. A veces disponía de una fina cubierta de hasta un milímetro de espesor realizada en la aleación de cobre. Estaba ligeramente abombado y su borde era ancho y plano. Irónicamente, uno de los pocos ejemplos que ha sobrevivido y de hecho el más completo hasta ahora del mundo grecorromano salió en Bomarcho, Italia. En la actualidad se guarda en el Museo Gregoriano Etrusco de la ciudad del Vaticano. Es importante tener en cuenta que no era un escudo erdomano. Procedía de una tumba etrusca perteneciente a un tal Huel Urinates Urinates sí cuyo sarcófago se encuentra ahora en el British Museum de Londres pero proporciona una buena idea del aspecto que podría tener un escudo erdomano primitivo. El brazo izquierdo del usuario pasaba a través de un lazo en el centro y luego la mano agarraba una cuerda cerca del borde. En realidad la forma de la empuñadura dictaba la manera en que se sostenía el escudo obviamente pero también influía en la forma en que se usaba el escudo en combate. Este tipo de agarre dictaba un papel mayormente defensivo. Los autores romanos que compusieron la historia de Roma como Tito Livio han afirmado que el cambio del clipeus al escutum se dio con una clara transición una transición dura pero los modernos estudios señalan que la evidencia iconográfica que nos ha llegado muestra claramente escudos rectangulares en la época del clipeus al mismo tiempo aunque es muy posible que estas herramientas las usase un tipo específico de tropas de hecho no es el escudo rectangular el mismo que se usó a posteriori es un diseño anterior no quiero usar la palabra más primitivo pero que tiene diferencias morfológicas evidentes pero ya existía el escudo curvo el gran escudo curvo la forma del escudo circular tipo plita sobrevivió en la cultura romana mucho después de que dejase de usarse en batalla su papel fue el escudo honorífico clipeus virtutis Augusto recibió uno de estos en el año 26 antes de Cristo del cual se conserva una representación completa en mármol dotada de inscripción en Arlés Francia así como fragmentos de un segundo conservado en el mausoleo de Augusto en Roma también se le representó en monedas como en el aureus de la imagen que pertenece al año aproximadamente se puede datar en el 19 antes de Cristo si bien el escudo de Arlés tiene una inscripción detallada algunas monedas solo muestran CL y V para resumir clipeus virtutis claro una moneda en el espacio ilimitado otras agregan SPQR senatus populus el senado del pueblo de Roma pero bueno básicamente son esas dos el clipeus también se usó para señalar eventos significativos como bien muestra la escena 78 del friso de la columna de Trajano en Roma que presenta la diosa Victoria dedicando un escudo de este tipo al emperador Trajano la conexión de Roma con el primer escudo que sus ejércitos supuestamente usaron bajo los reyes se mantuvo así hasta bien entrado el principado tenía un fin simbólico un fin protocolario como los uniformes tradicionales que se llevan en acontecimientos importantes por parte de los militares modernos que usan armas y uniformes ya antiguos incluso del siglo XIX del siglo XVIII algo parecido no quería terminar este vídeo esta introducción en esta serie de vídeos sobre los escudos romanos romanos y de sus aliados sin dejar de comentar esta lámina que os muestro y que hace referencia al famoso escudo Vaticano bien prácticamente no se sabe nada sobre el equipo romano antiguo el más antiguo pero se supone que los romanos siguieron a los etruscos en el uso del escudo circular tipo plita que como ya hemos dicho en griego se le llamó aspis y en latín clipeus el ejemplo más completo que ha sobrevivido fue el hallado tras una excavación en Bomarcho a unos 70 kilómetros de la propia Roma a menudo es conocido como el escudo del Vaticano este nos ha revelado los detalles de la construcción de tales escudos proporcionándonos pistas de cómo pudo haber sido un escudo romano primitivo el ejemplar tiene alrededor de un metro de diámetro con un borde de 10 centímetros y se estima que su peso bailó entre los 7 y los 9 kilos como aporte comparativo decir que una ametralladora alemana MG34 sin bípode pesa 10 kilos el escudo fue realizado con tablones de madera de álamo unidos canto con canto y posteriormente torneada poseía un finor de vestimiento de chapa de aleación de cobre se sujetaba mediante un brazalete central que los griegos llamaban portpacks sujetando con la mano izquierda una correa o mango de metal que los griegos llamaron antilabio y que corría alrededor del interior del tablero del escudo ligeramente abombado la función principal de este escudo era defensiva aunque la forma de sostenerlo implicaba una serie de limitaciones se desconoce si se empleó en el mismo algún blasón bueno la lámina que podéis ver se ha especulado con una decoración tomada de una antigua y voluminosa moneda de bronce romana de las de tipo Aes Graue aquí os enseño una bueno varias hay que tener en cuenta que aunque el escudo era lo suficientemente grande como para cubrir el espacio entre el hombro y la rodilla el método de transporte implicaba que se sostendría más alto que un escudo semejante dotado de una empuñadura horizontal central las grebas probablemente se protegían la parte inferior de las piernas del guerrero ya que el método de transporte y el tamaño del escudo habrían dejado la parte inferior de las piernas en una situación de vulnerabilidad además se han encontrado grebas de ese periodo en diversos lugares de Italia así que pensar en esto no es ningún disparate todo lo contrario es pura lógica es muy posible que los guerreros que pudieran permitírselo se protegiesen el tórax con una coraza metálica musculada y la cabeza con un casco un yelmo aquí se muestra un simple modelo ático que con casi seguridad se habría usado con cierta asiduidad